Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo este video porque en la mañana hice una publicación que fue esta donde les dije que podían obtener $30 gratis, súper fácil. Simplemente es pues hacerle clic a mi enlace y jugar juegos. Algunas personas me han mandado mensajes de que explique cómo funciona esto. Ustedes saben y pues si no saben, yo he estado hablando constantemente de esta aplicación que se llama Temo. De hecho, desde que salió el año pasado, como en septiembre, yo hice mi primer video donde en ese entonces Temo, con tan solo bajar la aplicación, te daba un producto totalmente gratis. Ni siquiera tenías que poner tu tarjeta de crédito. Bueno, pues Temo ha ido creciendo y más gente está alerta a esta aplicación. Entonces las cosas han cambiado. ¿Y qué es Temo? Temo es una tienda en línea donde puedes comprar desde ropa hasta cosas para decorar la casa. Hay miles y miles de cosas y yo también he hecho videos de mis compras mostrando los productos y en mi opinión son productos súper baratos y de buena calidad. Ahora, yo a Temo lo comparo con una combinación como de Shein y Amazon, porque yo he visto cosas de Amazon que las venden en Temo a mucho más bajo precio. Ahora, Temo tiene su página web, pero también tiene su aplicación y yo lo hago todo desde la aplicación. Pero pues hoy no me voy a enfocar en comprar en Temo porque ya he hecho varios videos de eso, sino que hoy me voy a enfocar en cómo puedes hacer dinero con Temo. Así es, puedes hacer dinero con Temo. ¿Y cómo? Pues jugando juegos y compartiendo tu enlace con familiares, amistades, personas que trabajen contigo. Ahora, Temo antes cuando salió era un poquito más fácil ganar dinero, pues muchos no sabían de la aplicación y Temo era un poquito más accesible. Accesible me refiero a que sus juegos eran más fáciles donde puedes ganar fácil el dinero. Pero como toda aplicación, como va pasando el tiempo, hacen modificaciones y cambian. Y pues sí, ahora sí se ha hecho un poquito más difícil, pero no imposible. De hecho, el juego que yo les compartí esta mañana, que viene siendo este del puerquito hasta el momento, en mi opinión, es el más fácil para ganar dinero. Temo constantemente nos ha estado dando diferentes juegos, pero en mi opinión este es el más fácil. Cuando tú le haces clic a mi enlace, que te voy a dejar en el primer comentario, te va a dar 2,000 puntos. Y para canjear los 30 dólares, necesitas 3,000 puntos. Entonces, yo, mi enlace te da 2,000 puntos, solamente vas a necesitar 1,000 puntos. Mi recomendación que te doy es que agarres todos los teléfonos que tengas en tu casa literalmente y compartas tu enlace para que así tú ganes los puntos. Entonces, si no has bajado la aplicación, usa mi enlace, te das 2,000 puntos, te registras y una vez que ya te hagas eso, comparte tu enlace con todos los teléfonos que tengas en tu casa, con amistades, con amigos, con familiares, con personas que trabajen contigo. Una cosa es que la persona con la que compartas tu enlace baja la aplicación. No tiene que quedarse con la aplicación si no la quiere. Simplemente la baja, te hace el favor, tú ya te ganaste estos puntos y ellos la pueden borrar si quieren borrarla. Entonces, ahora, yo sé que me van a decir, Mayra, tú puedes obtener tantos puntos porque tienes redes sociales, pero les voy a ser honestas. Esta aplicación ya muchas personas grandes la están promoviendo, así que más personas están alertas de ellas. Por lo tanto, yo no recibo tantos clics. Estoy siendo honesta con ustedes. Mis clics son de familiares, en especial mis hijas entre nosotras. Nos compartimos los enlaces diariamente. Ellas comparten mis enlaces con sus amistades. Y otra cosa es que yo tengo mi grupo en Telegram y ahí nos compartimos los enlaces diariamente. En mi grupo de Telegram nos ayudamos mutuamente. Otro tip que te doy es que busques en Facebook. Hay grupos dedicados a compartir enlaces de Temu. Simplemente ve a Facebook, busca, pon en la búsqueda grupos de Temu y te van a salir y métete a sus grupos y ahí te dejan compartir enlaces. Por eso te digo, sí es difícil, pero no imposible. De esta manera, yo he estado canjeando $30 desde el día de ayer que empezó este juego. Así que sí se puede. En el primer comentario te dejo mi enlace. Si lo quieres usar, tú puedes usar mi enlace. Si no, pues usa el enlace que tú quieras de cualquier otra persona. Pero una vez que tú uses cualquier enlace, te registres, comparte tu enlace. Ahora, yo estoy aquí para ayudarlos en lo que yo más pueda y darles mis tips. Algunas personas me dicen, no tengo Facebook. Ok, entonces baja Telegram y ahí nos ayudamos mutuamente. Me dicen, no tengo espacio en mi teléfono. Ok, entonces temporalmente ve qué aplicación no usas mucho y bórrala temporalmente y baja Telegram. En Telegram nos ayudamos mucho en mi grupo y ahí me es más fácil compartir más pronto que hacer videos o publicaciones. Entonces, más, yo no sé cómo ayudarlos. Ahora, yo ya di esta introducción un poquito larga. Ahora, les voy a enseñar cómo puedes buscar los juegos, ya que no todos tenemos los mismos juegos en la aplicación. Bueno, una vez bajada la aplicación, así es como se va a ver. Y como te dije, no me voy a enfocar en la compra. Ok, me voy a enfocar solamente en los juegos. Bueno, lo que vas a hacer es vas a venir aquí donde está la foto de la personita que dice you. Le haces clic. Te va a traer aquí y vas a deslizar a donde dice earn credits and free gifts. Le haces clic ahí. Y como ves, aquí están todos mis juegos que me está siendo ofrecido TEMO, pero no todos están aquí. Ok, ahora el que yo estoy mencionando del puerquito, como ves, no está aquí. La única forma de yo accesar a ese juego es haciéndole clic a mi propio enlace. Y esa es la forma en que tú vas a poder accesar a ese juego. Una vez que te registres, ya tienes tu enlace, le haces clic y te lleva a tu juego. Bueno, solamente voy a hablar de algunos juegos que están aquí, no de todos. El que empezó TEMO fue este que dice 50 dólares en crédito. Le haces clic ahí. Y esto básicamente es una ruleta. Cuando llegas aquí, la oportunidad es de 50 a 100 dólares. Los 50 dólares es la primera vez que vas a jugar el juego. Una vez que llegas a los 50, canjeas si quieres o sigues acumulando. Y una vez que completes la tableta a los 50, es que te da los 100. Y como ves, todos estos cuadritos yo ya los canjeé, o sea, jugando y son 10%, un dólar, dos dólares y así. Y eso se va acumulando. Eso no se expira, ¿ok? Lo que sí se expira es la oportunidad de llegar a los 50 o 100. Como ves, aquí arriba yo tengo un reloj. Te dan 24 horas para poder terminar la tableta. O sea, si en esas 24 horas no las terminas, se resetea todo y empiezas desde cero. Pero lo ganado, como ves aquí abajo, eso se queda ahí, eso se va acumulando. Entonces, yo tengo dos horas para completar los 100 dólares, cosa que yo sé que no lo voy a completar. Porque, pues, como te digo, a mí muchas personas no le hacen clic a mis enlaces. Entonces, cada juego, a mí, de 100 dólares me cuesta 100 tickets. Yo estoy ahorita en 9 tickets. Me faltan bastantes para completar, ¿verdad? Bueno, el de 50 son 50 tickets. ¿Cómo invitar personas? Simplemente le haces clic aquí donde dice Invite to get tickets, el botoncito anaranjado. Y te da estas opciones. Le vas a hacer clic a donde dice Copy Link. Y eso ya copia tu enlace y, pues, tú ya vas a compartir ese enlace con cualquier persona que tú quieras, ¿ok? Para jugarlo, en vez de botoncito anaranjado, va a salir un botoncito verde. Simplemente le haces clic y empieza la ruleta a dar vueltas. Y en lo que te salga, pues, es lo que te ganaste. Ahora, otra cosa que quiero mencionarte es que no se necesita que tú compartas tu enlace con un nuevo usuario. Como ves aquí, mira, de 50 a 150 tickets es para una persona que va a bajar la aplicación por primera vez usando tu enlace. Tú vas a recibir esos tickets. Si tú compartes tu enlace con una persona que ya tiene la aplicación, sí vas a recibir tickets. Pero vas a recibir de 10 a 50. Así que, de todos modos, de cualquier forma, sí recibes tickets, obvio. Si es una persona nueva que va a usar tu enlace, vas a recibir más. Ahora, lo que ganas en este juego de la ruleta, esto se va acumulando y solamente lo puedes usar para comprar cosas de TEMO, ¿ok? Esto no es para que tú canjes a PayPal. Cada juego tiene diferente y este, lo ganado son básicamente créditos para usar ahí mismo en TEMO. Pero eso haga un poquito de sentido para ustedes. Entonces, ese es el primer juego. El otro juego es este, por ejemplo, que dice 20 dólares. Este es otra vez la ruleta. Para jugarlo necesita 100 tickets. Como ves, yo tengo 120 ahorita. Si le hago clic ahí, está dando vuelta la ruleta y me da un dólar. Entonces, aquí se va acumulando arriba. Vamos a ver. Me faltan 2 dólares para llegar a 100 dólares. Entonces, no son 100 dólares, son 20 dólares lo que vas a canjear. Son 20 dólares para PayPal y 80 en un cupón. Entonces, aquí vale 100 dólares. Me faltan 2 dólares para completar los 20. Pero como ves, aquí la cuenta. Tengo 10 horas para completar esto. Cosa que yo sé también que no lo voy a completar porque gente no está haciendo clic a mi enlace. Otra cosa que te quiero comentar es que cada juego que está aquí tiene su propio enlace. Así que ojo con eso. Si tú quieres compartir el de 50, el de 20, el del pescadito, cada uno tiene su propio enlace. El del pescadito le haces clic ahí. Básicamente aquí es que tienes que escoger un regalo. Al escoger tú el regalo, tienes oportunidad de ganarlos cuando tú le das de comer a los pescaditos. Y tienes que darle de comer a 6 pescaditos. Y la cosa aquí es que, por ejemplo, aquí donde está la bolsa de la comida, le haces clic y ahí está dando de comer a los pescaditos. Y ahí está la barrita amarilla donde te va diciendo cuánto más le hace falta para que ese pescadito se suba para arriba. Entonces, como ves, tengo 90, 80 y eso se va bajando conforme le vas dando de comer a los pescaditos. Y ya cuando el pescadito este, mira, por ejemplo, este ya le di 100. Le hago clic ahí y se sube para arriba. Entonces, me faltan 4 pescaditos más para que yo obtenga mi producto gratis que son estas pantuflas. Entonces, le hago clic otra vez a 80 y pues ya se va. Le voy dando de comer al pescadito. Le hago clic otra vez y ahí sí. Nuevamente, aquí una vez que ya le dé de comer, que ya se haya completado, o sea, que ya haya gastado toda mi comida, va a aparecer el botoncito anaranjado. Y le hago clic y así es donde yo voy a compartir mi enlace. Entonces, vamos a darle de comer. Como ves, no todos los pescaditos. Aquí está otro que ya colecté. Entonces, como ven, me hacen falta 3 pescaditos más para completarlo. Entonces, los juegos son divertidos, pero son algo frustrantes cuando tú quieres ganarte algo y no puedes, ¿verdad? Bueno, espero ya esta explicación les haya servido. Cualquier pregunta que tengan, déjenmela abajo en los comentarios. Les dejo el enlace para bajar la aplicación. Y para que jueguen ese juego de 30 dólares, también les dejo el enlace de Telegram para que se unan. Y ahí nos podemos ayudar. Y cualquier pregunta que tengas, te la puedo contestar ahí más fácilmente. Si no te la contesto, yo te la puedo contestar a alguien más. Y pues, únete a grupos de Facebook. Esos son mis consejos que te doy. Y pues, cualquier pregunta, déjamela abajo. ¡Gracias!